Hola chicos, ¿cómo están? ¿Esto es Wikigeo? No, 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 este es Química Pre. Un súper saludo para el maestro Henry Gamacho. ¿Cómo estás maestro? Para verte acá chicos, ya súper fijas para este domingo. Y bueno, sábado, domingo, ¿no? Exame de misión San Marcos. Chicos, siempre, los temas clásicos, así, la top, los top 5 según Wikigeo. ¿Sería quiénes? Uno, lo que sería el tema de tratados y contaminación ambiental. Siempre viene algo de tratados, siempre viene algo sobre el tema de contaminación. Bueno, tema 2, que sería el tema de climas del Perú. Número 3, geomorfología peruana, costa, sierra y selva. Influyelo siempre o conéctalo con el tema de actividades económicas. También tenemos por ahí el temita de áreas naturales protegidas y un poco de geografía mundial. Eso sería mi top 5 chicos de los temas más clásicos en examen de admisión. Así que, saludos maestros, a uno de los seguidores ahí de Química Pre. Esto es Wikigeo y nos vemos hasta una siguiente sesión.